Lo del premio de The Best es impresentable. Y difícil ya. La verdad, porque a Messi le dieron el premio al mejor jugador mundial. Sí. Después le dieron el Balón de Oro por el mundial. Sí. Y ahora le dan el The Best, que ya no incluye la fecha del mundial. Cuando Messi jugó en Estados Unidos. O sea, ¿con qué argumento le dan el premio The Best a Messi cuando el City ganó la Champions? Mbappé les lleva 10 goles al segundo de la tabla de goleadores en Francia. 10 goles. 19 a 9. Pero pará, Cristiano fue el goleador del 2023. Es insostenible. Tenés un montón de jugadores que la descocieron en el 2023. Jalan por la cantidad de goles. Cristiano, por lo menos que este hizo otro récord. Mbappé. Mbappé en Francia. Aunque Mbappé corre un poquito de la misma suerte que Messi. Fracasaron en Champions, si vos querés. Claro. Tampoco era el hombre. El The Best para Mbappé. Claro, claro, claro. Pero no podía salir de un jugador de City. De Bellingham. No podía salir de un jugador de City, me parece. Acá, lo que digo, en la variable de quienes votan está la explicación. ¿Por qué votan? ¿Quiénes votan ahora? Y capitanes de selección. Entrenadores, periodistas y fans. El fan deja que el fan es el fandom. Pero ahí está la variable. Capitanes de selección y técnicos en donde votan. Claramente. Los tipos tienen una abandonación. No tiene sentido. No saben que votan. No saben que votan. Bueno, pero... Sí, no ponderan a ver quién tuvo un mejor año. Y aparte es que... Les gusta Messi. Me pregunta Lucas Sánchez. Julián Álvarez no hizo más que Messi en el 2023, pero seguro. Esperé, esperé, esperé. Tiago Martínez hizo más que Messi en el 2023. Podemos estar o no de acuerdo. Cuti Romero hizo más que Messi en el 2023. La variable matemática por la que termina ganando Messi es incuestionable. Si los votos le dan. Después... Los votos le dan. Después nos ponemos rigurosos a ver los méritos de Messi en este último año. Probablemente. Jugó contra nosotros en Nashville. Probablemente. Permítame el juego. Probablemente. Pero digo, la variable de por qué, cómo, cuándo, dónde... Pará, pará. ¿En serio estás justificando este caso? No, es una locura, Nacho. En serio. Pará. Nacho, los peores seis meses de su carrera en la historia. Está bien, perfecto. Y después jugó cinco partidos del MLS, ganó una copita. Le regalaron tiro libre. La copa de la liga con los árbitros a favor. Pará. No, no, es injustificable. Es una vergüenza. Pero, pará un minuto. Es una vergüenza que le den el premio de Vesta a Messi. Debería devolverlo, Leo. Yo soy Haaland, me bajo los premios para siempre. Pero pará, Leo que es un genio, un crack. Debería devolverlo. Por supuesto. No, Haaland no tiene que nunca. ¡Pah! Los capital... Pero para Infantino... Infantino es una vergüenza. Infantino es un cara dura. O sea, si Infantino quiere que Messi vaya al Mundial para mí, está laburando para ir al Mundial 2026. Sí, está en un laburo fino. Listo. Que le firme un contrato, no sé, de 100 palos. Vitalicio, claro. Porque, viste, por la plata baila el mono. Claro, claro, claro. Conseguile 100 palos de los esponsos de la FIFA. Y Messi va al Mundial. Messi va. Pero no le dé un premio. Escuchame, casi no jugó en el 2023. No jodamos. Como... Los capitales y los técnicos... No sé quién jugó más. Y voy linkeando el próximo tema. No sé si jugó Mamesi o Marcos Rojo. Muy bueno. En el 2023. Muy bueno. O Piti. Sería como darle el Balón de Oro a Marcos Rojo, más o menos. Bueno, el Balón de Oro es otra la circunstancia. Porque ahí votan periodistas. Claro. Entonces, ahí está el problema. Pero acá, la valoración... La valoración que le dan los que lo ven al mismo nivel es superior a los demás.